Mi nombre es Patricia Gómez, trabajo en la División de Internacionalización de Productos y especialmente en el Departamento de Localización Web. En esta charla quería hablaros acerca del comportamiento de lectura de los usuarios en Internet, lo cual incide en la forma en la que tenemos que organizar la información en nuestro sitio web, también sobre cómo redactar para hacer que nuestro contenido sea útil y atractivo para nuestro potencial cliente, tanto en España como en el extranjero, y también dar algunas nociones de internacionalización y localización. ¿Cómo leemos en Internet? Pues la forma en la que leemos en Internet no tiene nada que ver con la que leemos, por ejemplo, un libro, una revista, etc. El usuario no lee sino que escanea la información de la misma forma, en la que un usuario cuando entra a Google solamente quiere encontrar la información que está buscando e irse, en nuestro sitio web lo primero que va a hacer es localizar la información que le interesa y también ver si le interesa se queda y si no se va. Estos son una serie de porcentajes que nos demuestran que el internauta no lee todo lo que ve en el texto y son muy pocos los que lo leen palabra por palabra, por tanto tendremos que asegurarnos de que nuestro contenido es atractivo y realmente proporciona al usuario o a nuestro cliente lo que está buscando. Es muy importante recordar el patrón de lectura que siguen los internautas, que es en F. O sea, la gente empieza a leer por la parte superior izquierda hacia la derecha hasta que va perdiendo el interés. ¿Y esto por qué debemos recordarlo siempre? Porque incide en la forma en la que tenemos que organizar la información, de forma que lo más importante esté al principio y los detalles que apoyan esta información estén al final. Los elementos web de un sitio corporativo, estos son los principales que no deben faltar. La página de inicio en la que presentamos nuestra empresa o los productos, en la que no debe faltar el tagline para que el usuario se haga una mejor idea de en qué consiste vuestra empresa y cuáles son los servicios y productos que ofrecéis. También podéis dar información, hablar sobre la historia de vuestra empresa, el equipo que la compone y ya entrar más en detalle sobre los servicios, productos, información de contacto, menú de navegación y es muy importante el buscador interno, sobre todo para páginas de e-commerce. No sé si vosotros ya tenéis vuestra página web traducida en algún idioma o solo la tenéis en español. Entiendo que sí, ¿no? Estas son algunas cosas a tener en cuenta para sitios web multilingües. En primer lugar, el idioma, saber a qué mercados queremos llegar y, por tanto, en qué idiomas debemos ofrecer el contenido. La cultura, esto incide muchas veces en el idioma porque el inglés americano, por ejemplo, y el inglés británico tienen algunas diferencias y, por ejemplo, si tenemos un sitio web, o sea, si vendemos ropa, hay determinadas prendas que se dicen de una forma en América y de otra en el Reino Unido. Por ejemplo, pantalones en América se vería pants y en Reino Unido se vería trousers. Son cosas que tenemos que tener en cuenta porque el potencial cliente tiene que ver si realmente estamos hablándole a él o si está en un sitio internacional. O sea, cuanto más local seamos para ese cliente internacional, pues más a gusto se sentirá y más probabilidades tendremos de que nos compren. El acceso. Es muy importante que el usuario, cuando entre en vuestro sitio web, vea perfectamente dónde puede elegir el idioma. De forma que tengamos una lista de opciones para mostrarle a inglés, español, etc. Y el nombre de cada idioma tiene que estar escrito en el idioma correspondiente. Esto parece muy obvio, o sea, no podemos poner coreano en inglés. Tendremos que escribir coreano en coreano y poner English, Deutsch, etc. URL. Idealmente, lo recomendable sería tener una URL por idioma. De forma que tengamos nuestro sitio web en español con una URL definida, fácil de recordar. Nuestra URL para nuestro sitio en inglés, para que también sea fácil de recordar para los usuarios internacionales y así para cada idioma. Muy importante también es que el contenido, tanto de la versión en español como inglés, francés, etc. tiene que ser coherente. De forma que nuestro sitio web en inglés tiene que tener el mismo contenido que el español, porque si no, los usuarios no van a saber entender o no van a quedarse tanto tiempo en nuestro sitio. Si ven que solamente traducimos la homepage y otra página, no podrán seguir en el proceso de compra. Entonces, hay que asegurarse de que todas las páginas de nuestro sitio web están traducidas al idioma que elijamos. Y muy importante, mantenerlo actualizado y mantenerlo de forma que sea, como he dicho, coherente y con las últimas novedades de nuestros productos. También hay que tener en cuenta las expectativas del potencial cliente. O sea, esto depende si nosotros vamos a ofrecer un sitio web internacional o si pensamos crear nuestro sitio web para un determinado mercado. Habrá que ver también cuáles son las expectativas de compra de, por ejemplo, un mercado como el alemán o el francés. En cuanto a las operaciones multilingües, esto quiere decir que si nuestro sitio web se ha traducido al francés o al inglés, tenemos que asegurarnos de que cada vez que mandemos un email al cliente, también lo hagamos en ese idioma. Por tanto, es recomendable tener un equipo de soporte internacional que sea capaz de ponerse en contacto con el cliente, de responder a sus dudas, tanto por correo como por teléfono. Y lo mismo ocurre con el marketing online. O sea, tenemos nuestra página web traducida en varios idiomas, luego haremos una serie de iniciativas de SEO, pero también es recomendable hacer campañas de SEM en los determinados idiomas, de forma que tengamos nuestro sitio web en español, nuestras campañas de SEM en español y también nuestras campañas de SEM targeteadas para nuestro sitio web en inglés. Esto es la forma en la que deberíamos ordenar la información para evitar que el usuario tenga que hacer scrolling e ir navegando hacia abajo en nuestro sitio web. A la hora de organizar el contenido, en lugar de escribir una parrafada en un párrafo único, lo ideal es ir dividiendo el contenido de forma visual para que el usuario pueda ir sacando la idea general de cada párrafo. La información también se puede organizar en listas, y esto es muy importante a la hora de diseñar y escribir fichas de producto. En lugar de escribir párrafos, es mejor escribir listas con la información que necesita el usuario saber acerca de ese determinado producto. Las imágenes, es otra fuente de información muy importante y lo ideal sería también mostrarlas siguiendo también el patrón en F, de forma que el usuario vea directamente las imágenes que quiere ver en este patrón y también es importante que lo tengáis en cuenta para poner las imágenes más importantes al principio. La tipografía es otra forma de dar importancia y orden al contenido. Por ejemplo, para destacar el texto se puede usar negrita pero nunca el subrayado, porque los usuarios saben que el subrayado solo es para enlaces, de forma que no queremos confundirlos. También se recomienda no abusar de los colores, o sea, no tener letra de cinco colores diferentes porque eso también puede confundir al usuario. No usar texto en cursiva porque hace que la lectura sea mucho más difícil, nunca escribir todo el texto en mayúsculas, simplemente los títulos solo. También se recomienda alinear el texto a la izquierda y usar un tamaño de letra diferente según la importancia del texto. Por ejemplo, el título puede ser más grande que el párrafo, etc. Es muy importante tener en cuenta que los usuarios en Internet son heterogéneos, o sea, que puede que tengamos usuarios que tengan dificultades de visión auditiva o puede que vendamos productos para la tercera edad. Entonces, tenemos que ser conscientes de que esos usuarios, cuando entren a nuestra página web, tenemos que ponérselo fácil para que puedan entender, interactuar con toda nuestra página. La organización World Wide Web Consortium es una organización internacional que se centra en la creación de estándares web para impulsar a Internet. De forma que, bueno, os he puesto aquí un enlace al documento por si queréis profundizar en ese tema. Este logo del V3C, en algunos sitios es bastante importante tenerlo porque da una imagen de prestigio, puesto que si tu página cumple con estos estándares, es que estás haciendo un buen trabajo en cuanto a accesibilidad web. Vale, hablemos ahora de la redacción. Muchas empresas grandes tienen manuales de estilo en los que se define cómo es la voz de esa empresa y, en especial, cómo se trata al usuario. Por ejemplo, si tenéis una empresa que venda ropa para gente joven y tal, lo normal sería escribir todo el contenido en tú, mientras que si queréis dar una imagen más de formalidad, usáis un tono más formal. Esto también depende en cuanto al mercado. Por ejemplo, el mercado americano es mucho más informal y está acostumbrado a que le hablen de tú y le hablen de una forma como mucho más cercana. Mientras que, por ejemplo, en Alemania eso nunca sería posible. Al usuario alemán siempre hay que hablarle a usted, porque es a lo que está acostumbrado, incluso se sentiría como ofendido. Escribir bien importa mucho, no solo para la imagen de vuestra empresa, sino también porque los motores de búsqueda lo tienen en cuenta. En Google las páginas que tienen un page rank elevado suelen estar bastante bien escritas, o mucho mejor escritas que las que tienen un page rank mucho peor. Esto también afecta a otros idiomas. Escribir un mail con inglés mal escrito da muy mala imagen. Entonces, tened mucho cuidado en la forma en la que os comunicáis, porque dice mucho de vosotros, tanto en español como en inglés o en francés. Porque si un cliente recibe un mail con faltas de ortografía o de gramática, no generamos mucha confianza. Bueno, estas dos palabras tan raras están relacionadas con Internet. Lo que quieren decir es que cuando queramos exportar podemos optar por dos opciones. Primera, internacionalizar nuestro sitio web, que es simplemente traducirlo a cualquier idioma, o crear una versión internacional, que podría ser la versión inglesa directamente, o crear versiones locales por país. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la web de Indra tenemos la versión internacional, que es donde veis English, que también puedes elegir inglés, español y portugués brasileño, o tenemos la versión local para cada uno de los países. Por ejemplo, si nos vamos a la página de la República Checa, aparte de estar escrito en checo, tienes información local sobre la presencia de Indra en ese país. O sea, que podéis optar por cualquiera de las dos opciones. Otro ejemplo es, por ejemplo, ASOS. Cuando tú llegas a la página, te dice si quieres ir a la página de España, para poder elegir tanto modelos con tallas españolas y pagar en euros, o seguir en la página del Reino Unido. O sea, que esa sería la diferencia entre una página internacional y una página local específica para un mercado determinado. Y lo mismo hace Zara. Cuando tú entras a Zara, tienes que elegir, aparte del idioma en el que quieres ver el sitio, el país. Estas recomendaciones las he sacado de la Agencia de Exportación del Gobierno de Estados Unidos, en las que se dan recomendaciones para empresas que quieran exportar. Y habría que seguir unos pasos previos. Que, bueno, ya en vuestro caso ya todos los habéis seguido, pero en el caso de empresas internacionales, lo principal o el primer paso sería elegir un nombre de dominio que sea lo más sencillo de recordar posible. La segunda parte sería, si queremos páginas localizadas, elegir códigos de dominio por país. Como sabéis, cada país tiene un código de dos letras. En el caso de España es ES, en el caso de Alemania es E, etc. Y también otra opción sería, en el caso de que, por ejemplo, queráis vender en China, incluir letras chinas en vuestro dominio. O sea, que posibilidades hay tantas como queráis. El segundo paso sería el registro en buscadores. También, dependiendo del mercado al que queráis acceder, pues deberéis prestar atención a uno u otro buscador. Por ejemplo, en Rusia, Yandex es muy popular y en China sería Bairu. Así que esto hay que tenerlo en cuenta en el caso de que queráis llegar a estos mercados tan exóticos. Cuando digo registro, quiero decir que lo ideal es enviar vuestra página web al buscador, a Google, por ejemplo, para que lo tenga en cuenta, sobre todo cuando hagáis cambios en la página web, de forma que se actualice el índice lo más rápido posible. Hosting, esta parte ya supongo que estará totalmente superada y vayamos directamente al contenido del sitio web y os voy a dar unas pautas de localización e internacionalización. Por ejemplo, la primera pregunta que hay que hacerse a la hora de ponerse a traducir o localizar un sitio web es quiénes son mis potenciales clientes. Van a hablar inglés o serán americanos o serán ingleses, o sea, del Reino Unido. Incluso, aunque nuestra página esté disponible en español, tenemos que pensar que el español es un idioma que se habla en muchos países, entre ellos Estados Unidos. Por lo tanto, esto es bastante importante a la hora de redactar el contenido porque hay que hacerlo lo más neutro posible, de forma que sin usar localismos ni expresiones que puedan ofender o puedan resultar raras para los mercados de Latinoamérica, por ejemplo. Muy importante tener en cuenta los requisitos técnicos porque si queremos vender en países donde la presentación a Internet no sea tan grande o el ancho de banda no sea tan potente como en Europa, tendremos que adaptar nuestro sitio web para que tarde mucho menos tiempo en cargarse y sea lo más ligero posible. También tener en cuenta las opciones de pago, los precios y las monedas en el mercado al que nos queramos dirigir. Lo mismo ocurre con los formatos de fecha, hora, las medidas, etc. Son cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, las medidas nosotros usamos el sistema métrico internacional, pero en el Reino Unido y en América hablan de galones y esas medidas tan raras que no son muy extrañas para nosotros. En cuanto al formato de fecha y hora, lo recomendable a la hora de evitar errores sería mostrar un calendario o una lista de selección y no permitir que el usuario introduzca la fecha directamente porque eso podría dar lugar a error. Muy importante evitar el uso de banderas. Es mejor que pongamos los idiomas, inglés, español y tal, con letras y nunca con banderas. Porque, por ejemplo, ¿cómo representáis el idioma español? No podéis poner una bandera en España porque ese idioma se habla en muchísimos países. Y lo mismo ocurre con el inglés. ¿Pondríais la bandera americana o la inglesa? O sea, que es mejor poner siempre inglés, español, etc. En cuanto a las imágenes, que ya hablamos que decían mucho sobre nuestros productos, hay que evitar poner imágenes con texto. Porque si ese texto está en español, por ejemplo, el resto del site está en inglés, el usuario no va a entender lo que pone en la página y se va a perder un poco. Entonces, lo ideal sería poner imágenes sin ningún tipo de texto. Y muy importante tener en cuenta que la longitud del texto varía según el idioma. No es lo mismo escribir en inglés que en alemán. Esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de cómo organizar la información en el sitio. Y también a la hora de crear botones, etc. Porque puede que el texto del botón en alemán se salga del espacio. Estos son los ejemplos que os he comentado antes. Esto en cuanto, ya hemos hablado del contenido de lo que es el sitio web. Pero es muy importante promocionar nuestro sitio web. Sí, ya termino. Hablo del SEO y SEM y ya termino. Es muy importante promocionar nuestro sitio web. Por tanto, hay que hacer iniciativas para posicionarnos mejor en buscadores. Es muy importante tener en cuenta que las palabras clave pueden ser diferentes a las palabras clave que usemos en español. Por ejemplo, si tenemos teléfono, puede que en inglés no sea muy útil usar a phone y sea más interesante usar a smartphone. Tanto para vuestras acciones de SEO y SEM es muy importante que no uséis un traductor automático y que uséis siempre los servicios de una empresa de traducción o servicios de traducción profesionales. Porque un anuncio en un buscador no es tan atractivo cuando está escrito por una máquina que cuando lo escribe una persona. Aparte, si vosotros escribís vuestros propios textos y vuestros propios anuncios, no tendría mucho sentido hacer que una máquina escribiera eso mismo en inglés, por ejemplo. También definir las métricas. Puede que las métricas en vuestro site en español y en vuestro site en inglés sea diferente. Por tanto, siempre hay que tener como una estrategia diferente para vuestro site en español, en inglés o cualquier otro idioma. En cuanto a contenidos, en cuanto a las acciones de posicionamiento en buscadores y en cuanto a las campañas de SEM, presencia en redes sociales, etc. Bueno, se ha puesto una serie de enlaces también. No sé si os pasarán la presentación para que echéis un vistazo. Es muy interesante la guía que os he comentado que da la Agencia de Exportación del Gobierno de Estados Unidos. Porque es una agencia que explica a las empresas americanas cómo exportar y vender fuera de Estados Unidos. Eso ha sido todo. Gracias.